En el marco del Día Internacional de la Mujer, las autoridades de gobierno destacaron los avances del Ministerio de Salud en atención a las féminas. Algunos aspectos relevantes fueron la reducción de muertes maternas y la reducción de fallecidas por cáncer cérvico-uterino. Los avances que ha tenido el Ministerio de Salud y las mujeres en la atención a la salud en mortalidad materna. En el 2006, 115 hermanas fallecían. Cuando llegamos al gobierno, el pueblo en el gobierno, las mujeres presidentas. Y en 2021 hemos tenido 34 dolores. Dolores porque sufrimos cada vez que muere una hermana y más dando a luz, trayendo vida y dando su vida. Pero vamos adelante. Un cambio total y no nos sentimos satisfechos. Solo nos comprometemos a trabajar más. Más y mejor. En 2006 teníamos 50 casas maternas, hoy tenemos 181. En 2006 nacieron 59 niños con VIH. En el 2021, 4 niños. Si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? El pueblo presidente. Las mujeres. Fuerza de pueblo que vence. Papá Nicolau, 300.000 exámenes se hacían en el 2005-06. 2021, 981.000. Protección de la salud de las mujeres. Y en cáncer cérvico-uterino, en el 2016, fallecían como consecuencia de los años de oscuridad. En el 2021, cáncer cérvico-uterino, fallecieron 9 por cada 100.000. Tres equipos de mamografía habían cuando llegamos al gobierno. Ahí andaban las personas buscando apoyo para ir a pagar por una mamografía. Y ahora tenemos 24 en todo el país con servicios, gracias a Dios, como merece nuestro pueblo, como merece según los derechos. Las mujeres merecemos, según todo lo que aportamos a las victorias del pueblo, servicios de salud como un derecho del pueblo sin cobro en todos los hospitales y centros de salud. Murió dijo en su discurso que esperan que el sueño de la equidad se realice en el país. Conocidas y sabedoras de todo lo que falta y todo lo que seguimos haciendo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.